En el living, listos para recibir a nuestra primera invitada de lujo. Nos acompaña hoy en Mejor de Mañana, Julita Porta. Hola Juli, bienvenida Juli. Hola Juli, bienvenida Juli. Un placer enorme recibirte por acá. Habíamos leído tantas notas en el diario. Se estaba hablando tanto de Julita que dijimos, la queremos conocer nosotros en primera persona para tener su testimonio sobre todo lo que está pasando en tu vida en este momento. Qué vorágine la que estás viviendo, ¿no Juli? Sí, la verdad es una locura. Por ahí me cuesta creerlo un poco, pero es increíble lo que se está logrando y siempre con equipos atrás también, no hay que olvidarse de eso. 23 años, ya ha fundado su propia empresa junto a su socia Paz Álvarez, ha ganado un concurso de la NASA, ya está recibida de licenciada, a punto de completar la otra carrera de ingeniería. Qué impresionante, ¿no? Qué carrerón que has hecho Juli. ¿Por dónde podemos empezar? Claro, ¿cómo fue el comienzo? ¿Cómo comenzaste? ¿Por dónde podemos empezar todo esto? A mí me llama particularmente mucho la atención de lo que se está diciendo de ese concurso de la NASA. ¿Querés que partamos por ahí? Empecemos por ahí, por supuesto. Bueno, la verdad es que siempre yo me presenté a un montón de concursos. Era la típica chica que hacía un montón de cosas. Te anotabas en todo. Y en la casa le decían, pero elegí algo, no hagas todo. El que mucho marca, poco apriete. Y bueno, nos presentamos siempre a un montón de concursos, a estos emprendedores, donde en poco tiempo tenés que crear una idea, llevarla a la acción y validarla y ver si funciona. Y siempre nos iba mal. O la idea ya la habían hecho otros grupos de personas, o el proyecto no era tan bueno en sí, o quizás no sabíamos el tema. Y bueno, en este afán de simplemente divertirnos, sin saber, nos presentamos con un grupo de mendocinos, Sebastián Calvera, el buen Seslao Villegas, y junto con un guatemalteco, Sergio Dubón, nos presentamos a este concurso que, curiosamente, es el concurso más grande del mundo. El concurso científico más grande del mundo, en una edición donde hubieron, por pandemia, más de 26.000 personas compitiendo. Muchísimo. Y de todo el mundo, ¿verdad? De todo el mundo, más de 150 países, donde, bueno, la NASA dice, estas son las problemáticas, ojalá que la población pueda desarrollar posibles soluciones y abre esa convocatoria, es como una licitación. Claro, ellos te plantean una problemática a la que vos tenés que brindar una solución con tu proyecto. No había un límite de personas para integrar el grupo, eso era libre. Era libre, de hecho, no había límite de edad, ni geográfico, no había ningún requisito de ningún tipo, de hecho, hay personas con doctorados compitiendo que se dedican a presentarse a estas convocatorias de la NASA. Y ahí fueron los pibes mendocinos a arrasar con todo. Sí, nunca nos imaginamos, yo siempre cuento esa historia, pero es que a mí me fascina, sacábamos la cuenta, decíamos 26.000 personas, quedar 4, 0.0001, pero la estadística no daba su favor. ¿Y en qué consistió este proyecto que presentaron, Juli? Bueno, relacionado con las problemáticas de la Tierra y del espacio, elegimos la de las inundaciones, porque, por definición, una inundación es un desastre natural, pero la mano del hombre tiene mucho que ver. Por supuesto. Digamos, esto se va a agravar en los próximos años, va a pasar cada vez de peor manera, y en los números es la catástrofe que se lleva mayor cantidad de vidas y la que genera mayor cantidad de daños a nivel económico en América Latina. Entonces dijimos, bueno, apuntemos a esto, porque por más que uno quiera hacer innovación tecnológica y todo esto que estamos escuchando, todo lo que se viene en la Tierra, digamos, lo que ocurra no lo vamos a poder evitar. Y nosotros sabemos que como país que está ahí en construcción y luchándola, hay muchas condiciones que a nivel también LATAM, en cuanto a infraestructura, no nos permiten por ahí sobrevivir. Entonces hablamos con muchas familias que habían hasta inclusive perdido miembros y nos contaban lo terrible que es y por qué había que afrontarlo, ¿no? Y este proyecto, ¿se puede llevar a cabo quizás en algún momento con el visto bueno de la NASA? Digo, la idea es quizás llevarlo adelante, presentarlo a las autoridades de la provincia o a nivel nacional. ¿Cómo sigue el caminito de este proyecto? Bueno, este proyecto actualmente estamos en desarrollo tecnológico. Por supuesto que lo estamos ya creando, ya fue validado por más de 268 instancias. cuando quedamos ganadores. Es muchísimo. Claro. Y debe ser un jurado, te digo, muy especializado. Sí, la Agencia Espacial Europea dijo, me encanta lo que están haciendo, yo los premios con la misión, el acceso a las imágenes. Esto se puede llevar al agro, a otras catástrofes, así que bueno, es desarrollo tecnológico. ¿Qué tiempo les llevó este proceso, este trabajo? ¿Cuánto demoraron en desarrollarlo? Bueno, con la idea con la que uno concursaba, después si eso quedaba validado, ahí tenemos 3, 4 años para salir al mercado, pero la idea en sí, con este prototipo de hackathon, en 2, 3 días presentamos, armamos el modelo y lo enviamos. ¡Guau! ¡Qué rápido y ganaron! A contrarreloj. Impresionante. Bueno, sacándote un poquito de este tema del concurso de la NASA, Juli, hemos leído por ahí que ya tenés tu propia empresa, donde, ¿cómo es? ¿Asesoran a personas o empresas que están en el rubro de la ciencia y la tecnología? ¿Cómo es que trabajan? Bueno, me pasó después de este concurso, que quizás fue la razón principal por la cual me di a conocer, me empezaron a preguntar, bueno, Juli, ¿cómo hiciste? ¿Vos sabés del tema? ¿Vos estudiaste algo relacionado? ¿Cómo haces para llevar esas ideas? Un poco la acción. Y los científicos tienen un montón de proyectos y por ahí no se animan a llevarlo adelante. Claro, vos sos licenciada en dirección de empresas. Yo hago la parte de negocios, lo hago en todos lados. Y dije, busquemos modelos para que consigan los fondos y se animen, al menos, a llevarlo al estadio de laboratorio, de investigación científica, académica. Y dije, si lo pudimos hacer en conjunto, pero desde mi visión, darle ese aporte al proyecto de la NASA, hagámoslo con muchos más, ¿por qué no? Y así fue como nació Maicoriza, que es la empresa que tengo junto a Paz Álvarez. Paz Álvarez también es mendocina, es de San Rafael. Ella se dedica a la biotecnología, tiene una empresa en Estados Unidos, que se llama Sabia Bio. Y dijimos, ayudemos a Maic y que esto crezca. Y así fue, bueno, por otros lados, a mí me habían llamado para el Foro Económico Mundial, empecé a ver charlas. Los chicos me preguntan, bueno, pero, ¿cómo hago? Claro. ¿Qué estás estudiando? Y bueno, me empecé a dedicar a eso y así fue como con la empresa estamos ayudando a empresas de toda América Latina y de un montón de industrias. ¿Cuántas empresas han asesorado? ¿Cuántas personas han trabajado, han pasado por ustedes, por la empresa? La verdad es que la empresa es bastante reciente. No nos podemos quejar porque ya tenemos clientes en diferentes países. Y sobre todo asesorando a empresas de Argentina, de educación, de tecnología, de software, de tecnología relacionada al agro. Chicos que están empezando con idea de biotecnología. Digamos, es muy diverso y la verdad que el mecanismo es un poco el mismo. Entender que los miembros de tu equipo sean distintos a vos. Si vos sabés programación y buscate a alguien que sea más creativo. Después pensar en el diseño. Pensá en que sea el Project Manager, que ponga las fechas y divida las tareas. Y en la persona de negocios. Y así dale para adelante. Claro, la problemática era que habían muy buenas ideas, pero ninguna herramienta para llevarlo adelante, ¿no? Totalmente. Entonces ahí actúan y entran ustedes. Exactamente, sí. Ah, buenísimo. Tal cual lo escribís. Bueno, mencionabas el Foro Económico Mundial de la Mujer, del cual participaste hace muy poquito en Ecuador. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y cómo llegó de cierta manera esta invitación para que seas la representante argentina en este foro tan importante? La verdad fue súper emocionante. Yo nunca me lo imaginé porque cuando me llega la carta, leo la primera parte de la carta, dice, bueno, invitamos a premios Nobel, invitamos a destacados políticos. ¿Para carta que te llega a tu casa? Me llega a mi casa. Ah, claro. Me llega por uno a abrir el buzón. Y tiene la carta, la carta tranquilo. Sí. Fue muy chistoso y cuando yo lo leo digo, no puede ser. Digo, me casan equivocadas. Y bueno, me invitaban a ser speaker. Imagínense que en uno de los paneles me toca compartir panel con quien es la voz y creadora de Siri a nivel internacional. ¿Con Siri? Imagínense. ¿Qué locutora? Voz, mujer, tecnología. Yo dije, ¿qué hago acá? ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia! ¡Qué fabuloso! Y la verdad que fue increíble porque que pongan a representar a las mujeres, a una voz joven, quizás, yo siempre digo, una chica, si yo pude, que no tengo el conocimiento, que no empecé con ningún tipo de fondo, que no venía del palo, que soy joven, siempre las personas me dicen, yo ya estoy de vuelta, yo lo tuyo, esa edad, ya la pasé. Y los jóvenes me dicen, no, a mí me falta un montón. Claro. Tengo que estudiar, tengo que seguir. Yo les digo, anímense y vagan por eso. Siempre se puede. Yo creo que ninguno se tiene que poner ya ese límite de decir, o soy muy chico, o ya se me pasó la edad. Yo creo que en cualquier momento de la vida, si uno realmente apuesta a eso y pone sus esfuerzos, todo llega. Y me parece muy interesante destacar que tanto Paz, vos, muchísimas chicas que están desarrollando ya sus propias empresas, eligen apostar a nuestra provincia, eligen apostar al país. En ese sentido, ¿cómo ves el hecho de que tantos jóvenes dejen la Argentina y bajen los brazos, de cierta manera, para seguir trabajando aquí y haciendo crecer nuestro país? ¿Qué les dirías, quizás? Es muy fuerte, es una realidad lo que está sucediendo. Me pasa de hablar en las universidades, en los colegios, y todo el mundo hace mención, digamos, a esto que vos estás diciendo. La verdad es que cuando uno afronta una problemática de índole global, que es lo que hoy en día nos permite la tecnología, va más allá de donde estés físicamente, ¿no? Estamos en el mejor momento de la historia para acceder a esa información y para crear soluciones. Y vos no tenés que saber de todo para hacerlo. Tenés que buscar un equipo, digamos, solo, no llegás a ningún lado. Tenés que animarte. Es mandar mails, es mandar mensajes directos por Instagram, no, es acercar. Hoy en día vos podés conseguir un número de teléfono, podés conseguir un mail abajo en un paper y preguntarle a un científico y es crear las condiciones para que eso suceda. Moverse. Ya no es inaccesible, eso está buenísimo. Cuando venga una pandemia, cuando ocurre la catástrofe, las inundaciones, cuando estamos hablando de que no vamos a tener alimentos con el tema del agro y las soluciones que estamos brindando, va más allá de donde vivas. Entonces, y va más allá de la edad que tengas o lo que estudies. Entonces, es urgente, hay que pensar de esta manera, hay que pensar en lo que tenemos, no en lo que nos falta por tener. Lamentablemente, sabemos que estamos mal, digamos, en contexto económico, sociopolítico, por eso tantos jóvenes y esta fuga de cerebros existe, pero también estamos en un momento de oportunidad de crear las condiciones para que suceda. Entonces, ¿cómo lo veo? Y yo le veo un poco de esperanza y, digamos, lo veo tangible, veo cómo le cambia la vida a un científico, veo cómo le cambia la vida a un chico que consigue que su proyecto escale al mundo. Y no por algo los argentinos y los latinos nos destacamos afuera. No tenemos un mes y por eso. Simplemente hay que buscarlas, moverse. Hay que moverse y hay que generar las chances de que suceda. Hay que animarse a pasar vergüenza, a mandar mails, a escribir a Harvard, a escribir... A donde sea. A donde sea. A presentarte un concurso de la NASA. Eso es el ejemplo que se puede. Vos, Mateo Salvato, en Buenos Aires. Hay muchos chicos muy inteligentes, muy capaces y creo que es como la luz de esperanza para decir, bueno, se puede salir como país. Hay que seguir apostando, en este caso a Mendoza, a Argentina, porque no hay que bajar los brazos. Evidentemente, eso es el ejemplo que se puede. Yo lo veo en muchos chicos y si vos creas algo que además ayuda al medio ambiente e integra algún sector de la población, sí o sí te van a ayudar. O sea, eso es imposible que salga mal porque grandes fondos del mundo están mudando y están prestando financiamiento para este tipo de ideas. O sea, la sustentabilidad no es algo utópico, lo estamos viviendo. Nos guardamos la pandemia, se esclarece en los cielos, digamos, es una realidad. No estamos hablando de nada fantasioso y eso pasa y puede pasar si uno se mueve y genera las condiciones. Por supuesto que yo hoy en día formo parte de un montón de organizaciones de Sistema B que trabajan con empresas con impacto, de Endeavor que trabajan con emprendedores. Soy la representante argentina en una federación que está en España de más de 80.000 empresarios que les interesa lo que estamos haciendo. Vamos a hacer un evento ahora en marzo. Estamos generando las condiciones para que eso pase y es moverse y es animarse y es lo que hacen ustedes, ¿no? Ponerle a la luz estas historias que te den un poco de esperanza también. Sin duda es un gran ejemplo de motivación para todos los jóvenes. Julieta Porta, Mendocina, que va a dar muchísimo que hablar. Ya da que hablar, pero la vamos a ver en todos lados. Por supuesto que sí. Y qué bonito saber que contás con el apoyo de tu familia. Mirá, te han venido a acompañar. Porque vos seguís siendo chica. A ver, 23 años, no la vamos a alargar y que vayas a la tele sola. Al mundo, ¿no? Qué hermosa. ¿Quiénes te acompañaron? Vinieron mis dos abuelas, Esther y Ana. Mirá, que están más orgullosas ellas. ¿Quién va a venir a las abuelas? Quieren así estrellitas en los ojos directamente las abuelas. ¿Qué? 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 Qué bonito, qué lindo que te hayan acompañado. Unas genias totales, orgullosas de su nieta. Juli, muchísimas gracias por tu visita. Un placer conocerte. Y que sigan todos los éxitos. Cada vez que tengas algún proyecto, algo que quieras venir a compartir, este espacio va a estar súper disponible para vos y para tus compañeros para ser, ¿no? Los portavoces de estas historias tan bonitas que suceden acá en la provincia. No, gracias a ustedes a la producción y bueno, también cuentan conmigo, me pueden escribir, me pueden escribir a la red, lo que necesiten, con tal de que esto salga para adelante. Por supuesto, encantado, Juli. Vamos a ir a una pequeñita...